¡Ahhh! ¡Casi pierdo la comida! Están tomando en llamado. Ahí va un acta administrativa. ¡Todo para nada! ¡Ahhh! 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 ¡Te estoy hablando! ¿Puedes bajarte y regresarte en el Airbnb? ¿Te regresas a México? ¡Sí! Te regresas en México. Ya no tienes trabajo. ¡Qué pido! Te bajó diciendo bola estúpida. ¿Qué pido? No es cierto. Muy cagado. ¿Pero que tiene 15 amantes o qué fue? Ajá. ¡Pero vatos! Estaba una furcia en toda la extensión de la palabra. O sea, te acuerdas, tenía a su novia, pero se mensajeaba con vatos, pues. Y al final Liz como le preguntó, bueno, ¿y entonces qué te gustan? Los hombres, las mujeres, y fue así como de... ¿A qué te importa? ¿Cómo? Te va a pipar un zancudo. Hay un chulo de zancudos, por cierto. ¡Ay! Es que si dejáramos las cuentas y las cuentas cerradas, según yo... ¿Qué me has dejado abiertos? Aparte para espantar toda la mala energía del día. De verdad, que es lo bien tenso. ¿Y si fue por ahí, entonces? ¿Qué? 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 Pues ya es que ya han dicho que... Vamos, 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 vamos. Ay, por Dios. ¡Shh! ¡Oye, esto me es que todo es culpable! ¿Qué pasa? ¿Quién es? No, pidió cena, ¿no? ¿Quién es? ¿Hasta ahora? Es el azar. Pues... Abrió, abrió Grindr. No, según yo, según yo, según yo, sí, tío cena. ¿Qué? ¿Está con alguien? ¿Mucha platica, papá? ¿El hospi? Mames. Bueno, que sí se había ido todo. ¿El hospi? Pues pura mamá. Sí, güey. Sí, yo ya lo hacía en Ciudadero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Despertamos al Edén o qué? No, güey. ¿Qué le vamos a decir? ¿La vamos a despertar? Y más se sabe que regresa el güey. ¿Quién anda ahí? Por aquí, amigos. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bien! Fue una broma. Fue una broma, amigos. Mucho broma, f***, güey. Si estábamos haciendo un video. Pero es que la gente cree. ¿Dónde? Que está bien. Bueno. ¿Te hablaste con Edén? ¿Y tú qué teniste más? Que se vea de chismoso. Güey, desde que pasó me estaba enterando también yo. ¿No van a dejar a ustedes o...? Cállate, cállate, cállate. Ya se va a preparar la cena, se va a preparar la cena más límite. ¿Dónde hay que mezclar? ¿Verdad? Capaz es que el abuelo va a enseñar para que se prenatara. ¿Qué es eso del frágil? ¡Aww! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! ¡Ah! 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 ¡Tiraste algo, tiraste algo, César! No, ahorita lo recojo. Ay, gracero. Buenas. ¿Qué pedazo? ¿Estaba haciendo mucho ruido? ¿Qué un corrajillo estaba haciendo todavía? Ya llegó a los parámetros. ¿Qué? Llegó a los parámetros. ¿Estás haciendo qué? Los Pines está aquí. ¡Y lo te toque! Los Pines es aquí. Sómele su pancita, Yaddy. Sana, sana colita de rana, Yaddy. O sea, no hoy se le da mañana. Porque en la noche te quedas dormido. Porque hoy va con frío. ¿Por qué te está agarrando el nepe? Aquí estaba. No me había dado cuenta que me había contestado ya. Dice 7.51. ¡Punchi mentiroso! Sí, pero lo acabo de ver ahorita. Son las 11. ¿Pero cuánto trabajo lo acabas de ver ahorita? Turbio. ¡Su primo de Monterrey! ¡Su primo de Monterrey! ¡Su primo de Monterrey! Tómame una foto trabajando. Corte a la Yadira peinándose. La Yadira estética. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más infieles. Y por si terminan. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez en Choluna, Puebla. ¡Claro que sí! ¡Alan! ¿Cómo estás? Te mando un besote. Ahora necesito que aprender. Pues esto va a ser inspirante. ¡Ay! ¡Qué desgarrado cápsulo! ¿Dónde está marcando tu taller? ¡Buenas! ¿Si es para acá todavía Villa del Paso de Villa de Cortés? ¿Ahí sí hay también como cabañas y ese asunto o no? No, allá no hay cabañas. Entonces, vamos a ver. Señor, a la villa. Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta la ventana, señor? ¿Cuánto cuesta? 800 pesos. ¿Nos quedaremos hoy? Pues sí. ¿Cuánto fue de viaje de que ha venido? Como dos horas. De regreso yo creo que es más rápido porque la terracería fue lo que nos tardó así de... De bajada creo que vamos a ir más fluid. Bueno, mañana tenía que empezar el scouting en Puebla a las 2 de la tarde. Mira, con que venga mi cafecito de olla antes de que toda la comida... ¿Con que venga el café? ¿Antes de que el volcán explote? Antes de que vayan a pescar, antes de que... Está tan pesado que sientes que ya agarraste algo, ¿sabes? Una hoja después. ¡Ya se rindió el compito! ¡Ah! 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 ¡Casi pierdo la comida! ¿Alguien más lo quiere intentar? ¡Yo quiero intentarlo! ¡Vamos, Aaron! ¡Vamos, Aaron! Si es difícil, ¿eh? Si es difícil y... Puedo decir que incluso es más liviano nadar con una trajinera que esto. Se mete el dedo dentro de las banquias, las garras, mete uno el dedo, lo toma. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, parcero! Huele... Casi no huele, ¿saben? Bueno, o sea... Creo que eso es la señal de que está fresco y que no huele... Sí, sí. ...a pez, muy lejano. Mmm... Gracias. ¡Está bueno! La verdad es que no tengo mezcalo. Me echaría más un tequila blanco. Hay un chingo diferentes. Me echaría más un tequila blanco. Con plata. Está chida la barrita, ¿no? Sí, está bonita. Sí, sí. Sí te dan ganas de tomar. ¿Y él te va a pedir algo también? ¿Con sangrita, caballero? No. No, dice... Un poco. Ah, sí, limón y sal. Un poco. Ah, sí, limón y sal. Que se me quede un sabor. Que con la boca. Con sangrita, qué rico. Nos quedamos atrapados en el bosque. Es lo único que podemos hacer. Hace mucho frío. Tenemos que calentar nuestros cuerpos. Entonces, el alcohol es la mejor solución para calentar el cuerpo. Pero ese es el tequila, ¿no? Este es mi mezcalo. Seguro. Están tomando en llamado. Entonces, ahí va un acta administrativa. ¡Oscar! No, no, no. No, no. ¿En qué me acabo de convertir por tu culpa? Pues nomás son que no tengas otras dos para que no sean tres. O sea, si ya tienes una, pues nomás cuídala, ¿sabes? Que nomás sea esa. Sí. Aarón lleva dos. ¿Dos? Si con esta, acta administrativa, lleva dos. ¿Y la primera? ¿Igual fue por la misma? No, fue por otra cosa. Confidencia. Qué rica sabe el acta administrativa. Ayer les compré leche de avena para, pues, para tratar de alivinar las perezas un poquito y, pues, la tomaron. Es que verga. Ya no vuelve a comprar nada para el equipo. Los dos. ¡Ah, hey, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Muy, voy! ¡Oh! Me detrás de guardar la cámara. No voy a bajar. ¿Vos me detrás de bajar? No voy a bajar. A comer y a grabarlos a ustedes mojándose Ahora tú y tú sal con el paraguas, muchacho Hola, venimos aquí a Poptain ¿Se puede quedar aquí la camioneta? Sí, claro No vi que volara el dron, ¿eh? Ya no estaba lloviendo Ya iba a llover hace como una hora Y el dron nunca lo vi ¿Qué lo trajiste? ¿No? No me dijeron O sea, hay que estarte diciendo cada llamado que tiene que ser caldo Como que estaba lloviendo No, pero no llevamos un día en Puebla ¿No te has dado cuenta que la lluvia cesa después de un rato? Ahí te regresas por ahí Sí, te regresas en Uber, ¿no? Porque si nos dejas en camioneta a nosotros, está caldo Se pelean y no sé qué O sea, en el momento, ¿qué tal? Si ya dice, ay, no, váyanse porque tal Sí, por eso yo le dije siempre Ajá, y estamos muy lejos Es la única como en esta zona ¿Ah, solo hay una? Solo hay una hasta acá Está muy lejos Está muy lejos No, está tan padre Este... Y que nos corra mover toda la logística Con todo lo que implica... No, ahí sí tiene todo el perfil como en los que nos corren Ajá Entonces ya No estaba programado para mañana Estaba para el martes Entonces hay tiempo de mover ¿Sabes? Ya Entonces, vámonos a... Todo para nada Porque luego es de los que le ponen Ay, salí victo Salí fiel No, no, no Tengo Tengo No, 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 no Véjalo Ay... Claro ¡Gracias por ver!